La pobreza del cambio. En el gobierno del cambio, la reducción de la pobreza multidimensional es un tanto menos de la mitad del ritmo de disminución que traía este importante indicador, Belsley 2010, por Mauricio Perpeti del Coral. En días pasados, el DANE publicó el dato de pobreza multidimensional y el gobierno se libró su disminución. Falta resultado de pobreza monetaria que produce el DANE, pues este indicador también es esencial en el escenario económico actual de bajo crecimiento y mayor desempleo. La pobreza monetaria pasó de 12,9% en 2022 a 12,1% en 2023, es decir, una reducción de solo 0,8 puntos porcentuales. Lo que es claro de dicho resultado es que en el gobierno del cambio, la reducción de la pobreza multidimensional es un tanto menos de la mitad del ritmo de disminución que traía este importante indicador desde 2010, 1,7 de B, cuando inició su medición por iniciativa del presidente Santos, usando la metodología propuesta por la Universidad de Oxford. Ese mayor ritmo de disminución se dio aún a pesar del aumento de esta en la pandemia. Si se toma la pobreza solo para cabeceras municipales, la reducción es aún menor, pues entre 2022 y 2023 se redujo tan solo en 0,4 puntos porcentuales, mientras que desde 2010 esta se redujo en 1,4 puntos porcentuales promedio año. Es decir, en este último año la reducción de dicha pobreza fue la tercera parte de la reducción promedio año desde que inició su medición. Para las zonas rurales la reducción fue mayor, 2,2 pp, pero inferior a la reducción promedio histórica, 2,5 pp. Como bien dice la multidimensional Poverty Fear New World, muchos países definen la pobreza por la falta de dinero, pero los propios pobres consideran que su experiencia de la pobreza es mucho más amplia, pues se puede tener mala salud y estar desnutrida, o tener un trabajo precario o muy poca educación. Es decir, la pobreza multidimensional está asociada en gran parte a las políticas públicas. Al respectivo gasto público social y su eficiencia. El resultado publicado por el DANE para 2023 denota el predominio del activismo político sobre la política pública, así como la concepción de que tecnocracia no es democracia, y romper el neoliberalismo, fortaleciendo las empresas e iniciativas públicas dentro del 2021 y también la falta de ejecución del gasto público. Ahí está, ahí radica la pobreza al cambio. La insatisfacción de distintos grupos poblacionales se expresó en las calles el 21 de abril, en contra de varias de las reformas del gobierno, pues aún esperan una verdadera transformación en la generación de oportunidades y la reducción de la desigualdad. La pobreza aumentará si persisten las reformas a la salud y la laboral, y si se mantienen las condiciones actuales de crecimiento y desempleo. La reforma a la salud, según Alejandro Gaviria, pone en riesgo la atención, elimina la protección financiera y aumenta el gasto de bolsillo. La laboral no interviene sobre la informalidad, que es uno de los factores que mayor incidencia tiene en la pobreza multidimensional. Lo anterior se agrava con un crecimiento nuevamente bajo este año, cercano a 1%, con una inversión con alto crecimiento negativo y un desempleo que en marzo aumentó 1,3%. 339.000 personas más, al situarse en 11,3%.